Ha abierto el plazo de inscripción para que los agricultores ilícitanos puedan registrar sus parcelas de Granada Moyar en la denominación de origen protegida de cara a la campaña 2023-2024. Para poder recibir esta distinción, las parcelas de Granada Moyar deben estar en las zonas geográficas amparadas por la denominación de origen protegida que son las comarcas del Alacantí, la Vega Baja y el Baix Vinalopó. Esta distinción se renueva todos los años, por lo que quienes ya han formado parte en otros años solo deben renovar la inscripción y actualizar los datos mientras quienes deseen inscribirse por primera vez tendrán que seguir un proceso más completo. La inscripción en el Consejo Regulador se hace todos los años, eso significa que todos los años tanto productores que ya estaban inscritos como nuevos tienen que inscribirse, tienen que rellenar una solicitud de inscripción del año en curso, si no la pueden conseguir en la página web, se ponen en contacto con nosotros y se la facilitamos y ya les decimos pues los datos y la información que necesitamos. Básicamente es el DNI, la solicitud de inscripción y la hoja de SIGPAC actualizada de las parcelas. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 29 de septiembre, mientras que en el mes de octubre, mes en el que se recolecta este tipo de Granada, podrán inscribirse las nuevas parcelas siempre que así lo soliciten las empresas que comercialicen la denominación de origen protegida. Por su parte, los agricultores que deseen beneficiarse de bonificaciones especiales del seguro agrario para cultivos de calidad diferenciada, tienen de plazo para inscribirse la denominación de origen protegida hasta finales de abril.